Lucas, titular de Liendo Management, tu agencia de modelos. Tenemos el honor de conocerte. Bienvenido al programa y muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Pero muchísimas gracias. La verdad que increíble, increíble, increíble. El lugar es maravilloso. Pancho me ha invitado muchas veces porque somos muy amigos. Lo conozco hace muchos años. Él me trajo de Córdoba. Yo soy cordobés. Yo trabajaba en una agencia muy conocida del interior. Es la agencia más conocida del interior del país, Sacando Buenos Aires. Y cuando Pancho decide abrirse de la agencia, me convoca para hacer los scouting. Así que hemos recorrido el país completo, buscando caras nuevas. Y bueno, después estuve en otra agencia, en otra agencia, en otra agencia, en otra agencia. Y hace un año y medio, literalmente, que dije, bueno, vamos a probar. En realidad no me animaba a probar y una vez que me junto con Pancho en su casa de Buenos Aires, mire como que un cachetazo psicológico, como diciendo, anímate, Lucas, ¿cómo no te vas a animar? Metele para adelante, qué sé yo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le hice caso y bueno, y acá estamos. ¿Tenés tu propia agencia de modelos? ¿Concede en dónde? ¿En Capital Federal? En Capital Federal, estamos en Palermo. Yo soy Lucas Liendo. Y no me animaba a poner Liendo Management. En realidad no sabía qué nombre poner. Estuve pensando varios nombres y una amiga, una modelo, un encanto de persona, Sophie Samolo. Me dice, Lucas, si yo tuviera una hija, no la mandaría a, 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 me estaba dando nombres que no son una persona. Y si yo tuviera una hija, se la mando a Liendo, porque si Liendo se manda a Macana, tengo que hablar con Liendo. Y si Liendo me va muy bien, tengo que felicitar a Liendo. Entonces sé quién está atrás de la agencia. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo es tu día a día? No para. Es una cosa que es como que la adquirí mucho de Pancho. No puedo llevar el ritmo de Pancho porque Pancho es único. Hago de cuenta qué hago como si fuera Pancho, pero es imposible. Pancho es un ser, lo llevo en el cuerpo, en el alma, ¿no? Pero aprendí mucho de él y no podés dormir sin estar pensando en que a la modelo le falta esto, que tiene que hacer esto otro, que tiene que preocuparse por esto, que tiene que preocuparse por aquello, aconsejarla, guiarlas, y bueno, buscar, porque yo no he hecho scouting, sino que yo simplemente voy en el auto, voy en el subte, o voy en cualquier lugar. Veo algo y dijo, esto me gusta. Y ahí capta la modelo y empezamos como a pulirla de a poco, ¿no? Y que vaya entendiendo qué es esto de ser modelo. Qué maravilloso. Después cuando empiezan a trabajar y empiezan a ver, porque por ahí hay una especie de prejuicio con el tema del ambiente de las modelos. No, el ambiente lo hace uno, primero que nada. Y después, cada persona sabe a qué decir sí y a qué decir que no, como en cualquier profesión, como en todos los ámbitos de la vida. Me contaste que Entre Ríos te encanta porque tiene una energía especial, nosotros lo sabemos. Entre Ríos te enamora, te atrapa, te hace que te quieras quedar. Y tenés familia en la zona, en Ramírez, bueno, conocías Entre Ríos. Es buena gente, tiene una tonada hermosa. Y sí, yo desde el año 95 paso todas las navidades en Córdoba y todos los Años Nuevos en Ramírez. Que me encanta la ciudad, mi pareja es de Ramírez, así que vengo todos, todos, todos los años. Y la gente es fabulosa, la gente de alrededor, la zona, Entre Ríos es un encanto.